Nuestra agenda, minutos de silencio por el fallecimiento de Neemías Chávez Zelaya, Juan Jeremías Zelaya, María Aminta Rivas, viuda de Guzmán, Juana Flores de Beltrán, Alonso Membreño, Asencio Hernández Platero, Marta Elena de Rodríguez, Raúl Padilla Vela, José Eduardo Ramos, Blanca Sofía Benítez Chavarría. Raúl Padilla Vela, Juan Jeremías 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 Gracias.